La tormenta tropical Elsa se dirige al norte, hacia Florida, después de azotar a Cuba con lluvias torrenciales. En Cuba, más de 100 mil personas han sido evacuadas de áreas propensas a inundaciones o viviendas inseguras. La tormenta también dejó un rastro de destrucción en el Caribe, cobrando al menos tres vidas en dos países. Se espera que Elsa se fortalezca en el mar a su paso cerca de los cayos de Florida en la mañana de este martes, antes de llegar a la costa oeste de Florida el miércoles. Las autoridades advierten que la tormenta puede ocasionar inundaciones repentinas en el área. Asimismo, están pidiendo a los residentes locales que se preparen para posibles fallas en el suministro de energía.